Hola, ¿qué tal? Soy CubiAimsoft y bueno, voy a traer una cosa que yo tenía aquí guardada, nunca la he enseñado, he sido tonto, esto se está súper hipervalorizando y bueno, os lo traigo. Es mi Ron. Bueno chicos, os traigo el... Roni de APS, ¿vale? Que lo adquirió mi hermano hace año y pico, sí, yo creo que año y pico. La verdad que no sé por qué se están súper valorizando estos Ronis, ¿vale? Está el de CAA y vale un pastizal. Sí que es verdad que el de CAA el modelo es un poquito mejor, por si llevas la culata y le pueden meter aquí escalador largo, etc. Pero este te hace el papelón. Yo he jugado con él, en la guarida, con mi Glock 17, mi CAA 17 de KJ Awards, que llega a la hostia, pega unos petadazos que te cagas y te da un realismo alucinante. También he jugado con mi Glock 18 de web, que ya no la tengo, en automático, que también pega atolcante y está chulísimo. Y bueno, ¿por qué traigo esto después de tanto tiempo y nunca lo he enseñado? Porque sí, lo quería enseñar, pero no he tenido mucho tiempo de hacer el vídeo, así que os lo traigo. Voy a hacer una pequeña review, voy a enseñar un par de escenas sobre él y a ver qué tal. ¿Por qué he tardado tanto tiempo en traer esto si ya lo tenía? No lo he disfrutado lo que he podido disfrutarlo. Teniendo el CC de la distancia cero, la pipa ni la usaba. Y la verdad que para un campo tan largo no voy a ponerme a jugar con la pipa, que mi CAP 17 sí, llega muchísimo. Ya tenéis la review, llega muchísimo. He llegado a disparar a 50 metros con ella y dar, pero teniendo un CCR tampoco lo voy a usar mucho. Pero ahora que voy a cambiar de réplica, voy a tener un asalto, no voy a tener un CQB que me deje en distancia cero, pues no lo he vendido y Mobe me dijo, no lo vendas, no lo vendas, no lo vendas. No se encuentran Rony. Si tú quieres este Rony de APS, no sé si estarás suelto en alguna tienda, yo he buscado y no hay. En Tehuangún está, pero tienes que comprarte con la obligación de comprarte el pack con la pistola. No sé qué pistola es, la KP02, no se me acuerdo muy bien. Pero para tener el Rony tienes que comprártelo con la pistola. Y luego el DCAA vale un pastizal. Así que esto costó en su día, creo que fueron 45 euros, 50 euros. Y la verdad que te pega todo el cante, porque está chulísimo. O sea, tú te pones esto con tu globo y pa, 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 y esto mola muchísimo. Raíles por arriba, raíles laterales, la bocacha metálica está impresionantemente guapa. Una empuñadura que la puedes extraer, pero ella le entra, ¿vale? Que es típica de estas que llevan las sacas tácticas, ¿vale? Que se despliega. La culata, ¿vale? Tiene varios puntos. Que la podemos poner a nuestra altura. Luego tiene el... No sé cómo llamarlo, el catch, el accionador. El accionador, sí, el accionador de la pistola, ¿vale? Para amartillarla. Y la verdad que en la DCA he visto que en la Gloss 18, no sé qué modelos, tienes que abrirla, ponerla en automático y volver a cerrarla. En esta no. En esta tiene aquí una muesca. Y la muesca va a la perfección, porque la he probado en la de Hue, la 18, y la Kp17, que no tiene nada. Pero que con el dedo tú lo puedes mover. Y eso es un puntazo. Y la verdad es que es bonita. Y me ha dicho, pues guárdatelo, guárdatelo, tío. Aunque te den 70 euros por él, guárdalo y disfrútalo. Disfrútalo tú. Y eso es lo que voy a hacer. Dentro de poco voy a adquirir la Gloss 17 de Marui, que la Gloss me encanta, ni quiero tenerla de Marui. Y con eso no va a fallar. Si con la Kp17 de KJ World me divierto, con esto ya ni te cuento. Y con eso no va a fallar. 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 Y con eso no va a fallar.